Hola, bienvenidos a la clase de repostería. Soy María Ortega y estás en el canal Lady María 51. Hoy es la clase número 71 y en la clase de hoy vamos a continuar con la segunda parte de la serie de cuatro videos de cómo hacer bizcocho mojadito de boda de tres pisos. Si aún no has visto la primera parte, pues pasa a ver el video anterior para que veas la primera parte de esta serie de cuatro videos en la clase de repostería. Así que ahora vamos a la segunda parte, espero que la disfrutes. Ya la mezcla del pastel del molde número 12 está lista. Como pueden ver le dejamos una pulgada del borde superior porque no queremos que el pastel se desborde. La mezcla restante le echamos un molde pequeño para hornearla más adelante. Esta receta se preparó siguiendo el mismo procedimiento de la receta base del molde número 8. La única diferencia es que le hicimos al doble. ¿Qué significa al doble? Que es que los ingredientes se van a doblar. Si la receta del molde número 8 lleva cuatro huevos, pues vamos a utilizar 8 huevos. Todos los ingredientes al doble. Ahora se va a colocar el molde en el horno precalentado a 350 grados en bake y se va a hornear aproximadamente de una hora diez minutos a una hora veinte minutos. Este molde se va a colocar en el centro de la parrilla. Tan pronto esté horneado, entonces les voy a enseñar los tres pasteles horneados. Ya se hornearon los pasteles o bizcochos. Aquí tenemos el molde número 12. Miren cómo quedó. Los pasteles cuando son grandes conllevan mucho más mezcla y por lo tanto conllevan mucho más tiempo así como este molde número 12 y tienden a tornarse doraditos en la parte de arriba y en la parte de abajo. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta porque lo más que se tarda en hornearse es en el centro. Aquí adentro del bizcocho en el centro es lo más que se tarda en hornearse. Por eso es que yo les digo a ustedes que hagan la prueba del palito. Así como este que inserten el palito en el centro y ya saben que si sale aquí mojadito es que todavía les falta tiempo de horneo y si sale seco es que ya pastel está listo. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta porque siempre se va a tornar doradito en la parte de arriba y doradito de la parte de abajo o crean una pancita. ¿Qué es una pancita? Este tiene pancita. Como pueden observar tiene una pancita y es que se levanta de aquí de la parte de arriba un poquito. Esta pancita la vamos a retirar. ¿Cómo la vamos a retirar? Vamos a utilizar un cuchillo de sierra así como este y la vamos a retirar así suavecito. Vamos a ir quitando esa pancita. Es muy importante retirar la pancita. ¿Por qué? Porque retiramos la pancita. Porque cuando vayamos a colocar el pastel sobre el plato pues el pastel quede nivelado. Eso es importante para que el pastel quede a nivel. Por eso retiramos la pancita. Como pueden observar también los bordes se tornan doraditos. ¿Ven? Alrededor todos esos bordes se tornan doraditos. Pero esos bordes no se tocan porque esos bordes son los que le dan firmeza al pastel. Y no queremos que el pastel se rompa. Así que eso es muy importante. Solamente van a quitar la pancita. Así que también pueden observar que el pastel está tiernecito. Miren aquí. El pastel está clarito, está tiernecito. ¿Ven? Así que cuando ustedes le quiten la pancita a su pastel ya verán que el pastel está tiernecito y clarito y esponjocito. Ahora les voy a enseñar el molde número 10. El molde número 10. Miren cómo quedó. También por aquí, por aquí. El molde número 10. Miren cómo quedó. Estoy acercando aquí a la cámara para que lo puedan observar mejor. También se tornó aquí doradito. ¿Ven? Aquí en el centro doradito. Y como les dije, esta parte se va a retirar. Este creó menos pancita que el otro. ¿Ven? Que este va más bajito. Este le vamos a quitar la pancita. Le vamos a dejar los bordes. Y eso es lo que vamos a hacer también, ¿verdad? Con el próximo pastel. El pastel, pues ya el molde número 8. Ya le retiramos esta partecita de aquí que está doradita. Ya se le retiramos porque el molde número 8 no nos creó pancita. Se lo voy a enseñar. Miren aquí. Miren aquí. Este es el pastel del molde número 8. ¿Ven qué? Se ve clarito por dentro. Eso está tiernecito. Eso está esponjocito. Le quitamos simplemente lo doradito de aquí la parte de arriba porque no creo pancita. ¿Ven? Ya vieron ahora los moldes número 8, número 10 y número 12. Ahora vamos al procedimiento de cómo desmoldarlos. Generalmente cuando vamos a desmoldar o colocar el pastel sobre un plato, el plato tiene que ser de mayor tamaño. Y generalmente los bordes sobresalen de 2 a 3 pulgadas el plato. ¿Ven? Pero en este caso como vamos a hacer un pastel de boda y lo vamos a hacer en piso, vamos a utilizar el plato del mismo tamaño del pastel. ¿Ven? Como pueden observar, miren, es el mismo tamaño del pastel. Ya este pastel, como había dicho anteriormente, ya le quitamos la parte doradita. Está nivelado y ahora lo vamos a desmoldar. Colocamos el plato aquí sobre el pastel y lo que vamos a hacer es que lo tomamos en nuestras manos, aquí lo sujetamos bien, le vamos a dar la vuelta y entonces lo vamos a colocar aquí en la mesa y vamos a ir poco a poco retirando el molde y aquí ya desmoldamos nuestro pastel. Para quitarle la pancita al pastel o bizcocho pueden hacerlo de dos formas. Pueden utilizar un cuchillito pequeño y van a retirarle la pancita así poquito a poco teniendo cuidado que no vayan a rayar el molde. Esa es una de las formas que pueden quitarle la pancita. La otra forma es utilizando el cuchillo de sierra más grande que es así como este, que lo que van a hacer es que miren la técnica cómo es que lo van a hacer. Van a desmoldar, van a hacer como un doble desmolde. ¿Por qué? Pues miren, aquí vamos a utilizar el plato así como este y vamos a desmoldar el pastel. Aquí poquito a poco lo viramos, lo colocamos aquí sobre la mesa, suavecito quitamos el molde. ¿Ven el pastel? Y ahora nuevamente con otro plato así como este poquito a poco lo van a poner aquí y lo van a sujetar muy bien para mirarlo y que tenga la parte de la pancita hacia arriba. Aquí estamos, ya le quitamos el plato. ¿Ven? Y aquí ahora con el cuchillito de sierra van a quitarle la pancita. ¿Ven? Estas son las dos formas de quitarle la pancita a un pastel. Ya se les cortó la pancita a los pasteles o bizcochos al desmolde número 12 y al desmolde número 10. ¿Ven cómo están por dentro? Que están tiernecitos, esponjocitos y claritos como les había mencionado anteriormente. Ahora vamos al procedimiento de cómo mojar un pastel o bizcocho con sirope. Ahora vamos al procedimiento de cómo mojar un pastel o bizcocho con sirope. Aquí vamos a enseñarles dos técnicas. Una es dentro del molde así como este y otra es fuera del molde. Para la técnica de mojar el pastel o bizcocho con sirope dentro del molde lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el mismo molde donde se horneó. Como pueden observar es el mismo molde todavía tiene su papel de hornear adentro y todo. Está como mismo salió del horno y así vamos a utilizar ahora un papel plástico así como este. Como pueden observar papel plástico en inglés se le llama clear plastic wrap y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a colocar este papel dentro del molde vamos a colocarlo aquí dentro del molde para que luego colocar nuestro pastel aquí adentro. Vamos a acomodar el plástico, el papel plástico y entonces vamos ahora a colocar el pastel lo que vamos a hacer es que me voy a mostrar el pastel, lo tengo aquí, miren aquí está el pastel a la cámara y entonces ahora lo que vamos a hacer que vamos a colocarle el molde sobre el pastel, colocamos el molde sobre el pastel con mucho cuidado, le vamos a dar ahora la vuelta, le vamos a retirar el plato y aquí ya tenemos nuestro pastel donde lo vamos a mojar, de esta forma ven aquí tenemos el plástico que es que vamos a retirar para que sea más fácil luego sacar el pastel y entonces aquí mismo lo vamos a mojar, que esta es la técnica de mojar el pastel dentro del molde, ahora les voy a enseñar la otra técnica que es mojar el pastel fuera del molde aquí yo tengo los moldes, un molde más grande y el otro del mismo tamaño del pastel que lo coloque aquí adentro ¿por qué? porque ya tenemos aquí nuestro pastel y nuestro pastel colocado en el plato está en forma derecha este pastel no está de la otra forma como el anterior, ve que ya está aquí de esta forma que es que donde se frostea, ve donde se hace todo el decorado, ya este pastel está de esta forma lo colocamos aquí sobre este molde adentro del otro porque se le va a echar el sirop por encima comenzando desde los bordes hacia adentro es que se le va a echar el sirop, esta es la técnica de mojar el pastel o bizcocho con sirop fuera del molde aquí ya tenemos las botellitas con los sirop estas son para el molde número 8 y estas son para el molde número 10 esta aparenta tener mayor cantidad porque la botella es mucho más grande mucho más larga pero no tiene menor cantidad porque es para el molde número 8 y este es para el molde número 10 ahora vamos a mojar el pastel o bizcocho número 8 lo que vamos a hacer es vamos a colocar aquí el pastel y lo vamos a mojar con la botellita vamos a echarle sirop de afuera hacia adentro ven? ven como va saliendo el chorrito de afuera hacia adentro hasta echarle completamente el sirop esto aquí se lo estoy demostrando poquito a poco para que lo vean y la cantidad de sirop que van a utilizar pues se pueden dejar llevar por la tabla que le colocamos o ustedes pueden echarle la cantidad de sirop que prefieran porque esto es a tu gusto ven? voy a parar aquí para enseñarles la otra técnica ya mismito le echo todo lo demás del sirop ahora estamos con el molde número 10 el pastel del molde número 10 aquí estamos ven? ahora como se va a mojar el pastel? pues también de la misma manera lo único que como este pastel está fuera del molde pues así miren así nuevamente de afuera hacia adentro que quede bien húmedo ven? igual que el otro pastel también así lo mismo y vamos a mojarlo así hasta que terminemos todo el sirop de afuera hacia adentro y así vamos a ir hasta echarle todo el sirop y aquí mojamos ya nuestros pasteles o bizcochos ya tenemos también los sirop preparados para el pastel número 12 ya le echamos el sirop al pastel o bizcocho y una vez le echamos el sirop al pastel o bizcocho lo dejamos reposar aproximadamente 30 minutos y por qué lo dejamos reposar aproximadamente 30 minutos? porque así en ese tiempo el pastel o bizcocho absorbe el sirop absorbe el sirop y a la vez va a botar el exceso de sirop en este caso va a botar el exceso de sirop aquí en este molde más grande por eso es que utilizamos este molde más grande porque cuando echamos el sirop el pastel lo absorbe va a botar el exceso y este molde más grande va a recoger el exceso de sirop y ya este pastel está listo para frostear o decorar ahora les voy a mostrar el otro molde que es el molde número 8 aquí ya tenemos también nuestro pastel que ya también echamos el sirop ¿verdad? como habíamos mencionado anteriormente y ya lo dejamos reposar 30 minutos lo único que hay una diferencia a este pastel hay que quitarle el exceso de sirop ¿cómo le quitamos el exceso de sirop? pues vamos a utilizar papel toalla de un solo uso papel toalla de un solo uso así como este y lo vamos a colocar sobre el pastel aquí sobre el molde y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a colocarle el plato aquí para entonces virarlo lo voy a enseñar aquí poquito a poco lo vamos a virar y entonces lo vamos a colocar sobre la mesa en lo que ese pastel bota el exceso de sirop las servilletas o papel toalla de un solo uso van a absorber el exceso de sirop del pastel si las servilletas se tornan muy húmedas demasiado húmedas pues entonces lo que ustedes van a hacer es que van nuevamente lo viran, le quitan el platito, le colocan nuevas servilletas o papel toalla y nuevamente lo colocan así en la mesa para que bote el exceso de sirop la servilleta no tiene que estar completamente seca porque nosotros queremos que el bizcocho quede mojadito ¿verdad? húmedo, mojadito simplemente que ya ustedes vean que no está botando exceso pues entonces ahí es que lo dejan, lo dejamos reposar hasta que bote el exceso de sirop ya dejamos reposar nuestro pastel o bizcocho para que botara el exceso de sirop también les voy a mostrar aquí las servilletas o papel toalla ven que boto el exceso de sirop también lo hicimos lo mismo por segunda ocasión ahora vamos a desmoldar el pastel o bizcocho lo que vamos a hacer es que poquito a poco vamos a tomar el pastel en nuestras manos poquito a poco le damos la vuelta lo colocamos sobre la mesa le quitamos el plato le vamos a quitar la servilleta o papel toalla y nuevamente le colocamos el plato aquí y vamos a darle nuevamente la vuelta poco a poco al pastel así procurando que el papel plástico quede por fuera aquí estamos colocamos sobre la mesa el papel quedó por fuera el papel plástico y ahora vamos a quitarle el molde o sea desmoldar el pastel quitamos el molde poco a poco y aquí tenemos nuestro pastel listo para decorar estoy muy contenta de que hayas visto esta segunda parte recuerda que mañana continuamos con la tercera parte donde explicamos todo paso a paso especialmente para ti muy importante recuerda suscribirte y te veo mañana en la tercera parte gracias hasta qui Gracias por ver el video.